si any communication está haciendo un giveaway voy a regalar un apple watch y tenemos cuatro reglas para que usted participe y se gane ese apple watch cuáles son esas cuatro reglas número uno suscríbete a mi canal dos comparte el canal o el vídeo con cinco personas tres esa persona tienen que suscribirse al canal y número cuatro dejar un comentario positivo así que si quieres ser el dueño de ese apple watch comparte suscríbete comenta ok así que te vi bienvenido a mi canal de youtube cne communications mi nombre es gris en capellán agente certificado del irs tenemos 10 años de experiencias en el ámbito tributario para impuestos individuales y corporativos también hacemos servicios de payroll y contabilidad para pequeños negocios suscríbete a mi canal comparte dale like y sigue mi cuenta de instagram también sé que a los contenidos que hay ahí abajo pila de contenido que sé que te van a gustar y le va a sacar mucho beneficio así que nuevamente suscríbete a mi canal comparte dale un me gusta y envíale a todo el mundo que aquí hay pila de gente que necesita todo lo que está ahí chequea chequea los vídeos uno por uno uno por uno te vi en el día de hoy vamos a estar hablando del día y en es el número de identificación del empleador donde le permite a usted crear una entidad a través de este número es el número que inicia todo tipo de procesos que usted vaya a iniciar sea como diría sea como el lc sea como una corporación s como una corporación c es el número que identifica el aire para hacer todo lo que tenga que ver con tributación de una empresa entonces yo voy a compartir la pantalla en el día de hoy para que usted pueda identificar pueda mirar cómo se hace un ii en cuáles son los pasos que se deben dar y para que usted realmente tenga la facilidad de hacerlo le voy a mostrar con mucho detalle y en español para que entonces sólo vayamos a la misma línea voy a compartir la pantalla ahora para que entonces ustedes puedan mirar cómo se hace el procedimiento aquí tenemos por ejemplo el número de identificación del empleador de aquí donde está vamos a ampliar la pantalla entonces el proceso inicia aquí solicitar el e in en línea iniciamos y dice aquí que los trabajos el horario de trabajo son de 7 de la mañana a 10 de la noche esto de lunes a viernes solamente de lunes a viernes si los tratas de hacer un sábado pues no vamos no lo vamos a poder solicitar lunes a viernes aquí está entonces aquí le va aquí dice solicitar en línea ahora en inglés ok entonces le da cuando ya usted accesa a esta parte aquí no pasa al idioma español solo en inglés ok entonces comenzamos aquí tienen application aquí le pregunta a usted esto es importante que usted identifique mire lo voy a poner un poco más grande si es un solo dueño ok si usted va a hacer un lll hay gente que confunde lo de partnership con llc confunden el partnership cuando un llc tiene varios miembros y un partnership y un llc no son lo mismo ok son dos entidades totalmente diferentes ya eso de partnership eso no sé por qué la lo tiene porque no se usa fue viejísimos es corporaciones aquí tiene corporations si usted selecciona corporations aquí le va a le va a pedir una opción si es una que una corporación es una corporación se ok hay un tema con esto de corporaciones y con esto de llc y es que cuando usted por ejemplo crea una corporación no vamos a salir un poquito del tema por eso va a estar explicándose en el siguiente en los siguientes vídeos donde vayamos a hablar de corporaciones de corporaciones de llc cinco miembros de de un solo dueño y de llc que sean de más de un miembro porque hay un hay un procedimiento que se hace para que la llc sepa qué tipo de entidad es usted ok entonces por ejemplo tenemos aquí si usted va a hacer una corporación si va a ser un límite la y ability company mire lo hay llc ok si va a ser una entidad del estado si va a ser un shock ok si lo que usted va a hacer no está ahí ok porque hay entidades sin fines de lucro hay muchísimas cosas entonces usted pasa a el siguiente dice aquí continúe aquí tenemos más opciones vamos se puso un poquito más pequeño vamos a ponerlo grande mire seleccionamos aquí adicionales eso son las compañías que están exentas de de taxes de impuestos verdad si venimos mire para acá iglesias mirelo aquí iglesias entidades sin fines de lucro hay muchas entidades sin fines de lucro no la voy a mostrar toda porque realmente eso casi nadie lo usa o sea son es un público muy limitado y usualmente uno no trabaja esa parte o sea eso es lo que uno menos hace aquí pero imaginemos lo que vamos a hacer un software ok lo voy a poner nuevamente un poquito más grande para que ahí nos demos cuenta iniciamos aquí aquí le dice continúo ok aquí le va a pedir cierta información ok aquí dice confirme el tipo de selección si es un dueño por cuenta propia ok iniciamos aquí aquí le pregunta que si usted va a hacer un nuevo negocio si va a iniciar un nuevo negocio ok si va a hacer un IEM porque usted va a emplear personas si va a hacer un IEM para propósito de banco mirelo aquí o si usted va a hacer un cambio de un tipo de entidad un tipo de organización también le pregunta si usted va a comprar un negocio esto es importante que usted coteje todo esto como va mire aquí ok cada vez que yo le topo a este botón la pantalla se va a poner pequeña ahí ve entonces vamos a decirle que estamos haciendo un nuevo negocio ahí está el nombre de la persona mirelo aquí primer nombre aquí estamos usando información que no es válida ok esto es solamente para cumplir con este requisito este es el nombre de esa persona ese botón de ahí que le pregunta el sufijo eso no es necesario aquí ponemos vamos a poner un número un social que realmente no es de verdad ok por ejemplo aquí le pregunta si usted es un solo dueño o si usted es alguien que representa dice que si usted es un third party que representa detrás de esa compañía que se está creando usted selecciona lo que corresponda ok iniciamos dice aquí que este número no matcha con el con los con el record del IRS y eso está bien porque estamos poniendo un número que no es real ok pero ahora vamos a colocar un número que si es real y eso va a estar cubierto ahí ok continuamos aquí cambiamos la información decimos ahí va a pasar ahora le damos siguiente mire vamos a ponerlo con h vamos a hacerlo nuevamente ahí dio un error porque algo no macho con la base de datos de ello aplicamos de nuevo y eso es importante que suceda para que usted entienda como se debe hacer ok seguimos aquí ya esto lo habíamos pasado ok vamos aquí avanzamos comenzamos un nuevo negocio avanzamos ok ponemos aquí la información avanzamos ok dice ahí que no ya yo tengo ya yo tengo un IIN para una S-Corp a mi no me va a pasar ese IIN ok ok so que hacemos ponemos otro tipo de datos para que si pase por ejemplo vamos a hacer aquí vamos a hacer una corporación E vio que cuando aquí le dimos a corporaciones mire corporaciones le dimos avanzar aquí pregunta si es una corporación mire aquí que tipo de corporación es vamos a decirle que es una corporación S avanzamos mire aquí de eso era que le iba a hablar en el siguiente video vamos a hablar de ese tipo de formulario el 2553 que es el formulario que usted somete cuando usted crea una entidad una si usted si usted crea una corporación S o una corporación C y no envía ese formulario el 2553 el IRS no va a saber que tipo de corporación es usted eso es importante que usted al momento de hacer de crear la entidad 75 días antes de que pase el año calendario usted envíe esa forma 2553 para que sea aceptada y en el año tributario usted pueda ser aceptado como una corporación S o como una corporación C porque si usted no envía ese formulario y ellos no lo aceptan y usted envía la forma electrónica no va a ser aceptada ok avanzamos comenzamos un nuevo negocio le damos aquí ponemos el nombre perdón estoy rápido ahí ok avanzamos le damos continuar aquí dice que hay un error este botón ve esto es preciso si deja salgo no pasa mire ahí ve que ya cuando yo estaba haciendo el DBA no me estaba dejando hacerlo porque ya hay una corporación registrada bajo ese número de seguro social ok ya hay un IAN emitido bajo ese seguro social como una corporación S o sea que no baja no baja de grado ok entonces aquí ponemos la dirección del negocio que usted está registrando ok la ciudad el estado el CIPCO fácil el número de teléfono ok avanzamos aquí le pregunta a usted cómo se va a llamar el negocio ok eso es importante cuando usted cree una entidad y por ejemplo usted vaya a tener por ejemplo una entidad para transporte por ejemplo y usted vaya a tener vehículos registrados es importante que como salga el IAN aquí esté también en el estado porque si no el registro de vehículos no le va a aceptar ese IAN y va a tener entonces que hacer cambios tenga muy importante que el nombre que usted ponga aquí en el IAN sea el mismo que ponga en el estado también ok que yo lo que recomiendo es primero hacer el estado y luego el federal pero en este caso como hay personas que solamente lo hacen con motivos federales pues iniciamos por este procedimiento que luego le vamos a enseñar cómo se hacen en los estados ok entonces aquí ponemos el nombre de la entidad ok imaginemos lo que se va a llamar así ok si es un DBA entonces usted pone el nombre aquí del DBA por ejemplo usted compró una compañía y esa compañía tiene un nombre y usted compró ese nombre ok pero ya esa entidad no está bajo el IAN que estaba antes de usted comprar entonces usted deja el nombre arriba y pone el DBA debajo ok entonces aquí este es el el county eso es el distrito al que pertenece la entidad la locación ok aquí el estado nuevamente selecciona el estado de Massachusetts aquí aquí está ok aquí dice el día que la corporación va va a iniciar va a ser adquirida el mes imaginemos lo que esto va a ser para este mismo mes junio de qué año del 2023 si usted lo va a hacer para el año calendario 2024 pues entonces usted pone la fecha para la cual va a ser aquí le pregunta que si usted va a tener vehículos que pesan más de 55 mil libras no en este caso que estamos haciendo un ejercicio dice aquí que si usted va a usar va a hacer un negocio que tenga que ver con juegos como con lotería que hay cosas de esas no si lo va a hacer para eso le pone que sí aquí le pregunta que si usted va a necesitar el formulario 720 para llenar las cuoras de los taxes de esa empresa si es que sí le coloca que sí las cuoras son los si usted tiene si usted hace payroll y usted tiene que hacer las cuoras de esos pagos que ya usted hace pues se usa este formulario ok dice aquí que si usted va a hacer una empresa que tiene que ver con manufactura de tabaco si tiene que ver con manufactura alcohol tabaco o o arma de fuego si es el caso pues usted ponga la respuesta que sea correcta ok y aquí dice que si usted piensa tener empleados eh durante lo durante el periodo de 12 meses si es que sí le coloca que sí y si es que no le pone que no iniciamos ok aquí le pide a usted le dice qué tipo de entidad o sea ah perdón no el tipo de entidad sino cuál va a ser el oficio que va a hacer esa empresa que usted va a hacer usted está registrando vamos a imaginar que va a ser una empresa de realtor le colocamos aquí que va a ser realtor real estate mírelo ahí pero tenemos todas esas opciones mire tenemos accommodation tenemos construcción tenemos finanzas tenemos food service servicios de alimentos o de comida eh servicios de cuidados aquí también hay más si usted le da otro aquí tenemos más ok mire aquí ok vamos imaginando que esto va a ser un servicio desde alto para rentar le damos siguiente dice aquí que si usted va a rentar o va a ser si va a rentar dice aquí le va a rentar le damos aquí dice aquí que si usted va a ser un agente eh déjame ver va a ser un agente que no tiene una estructura de renta o de venta colocamos aquí ok aquí si yo le doy aquí donde dice receive letter online eso es lo que significa que usted va a recibir ese IIN en ese mismo momento no se lo van a enviar por correo usted lo va a recibir en ese mismo momento ahora y si usted le da aquí se lo van a enviar por correo pero para que enviarlo por correo si usted lo puede recibir aquí si usted le da aquí ok y le da continuar yo no lo voy a hacer porque yo no quiero un IIN pero ya ese es el paso final ok entonces ya usted vio como crear un IIN de una manera fácil desde su casa si usted considera que este video le fue de mucho provecho dele un me gusta comento suscríbase al canal que tenemos muchísimo contenido para usted y este es el inicio de mucho ok luego de esto entonces en el siguiente video vamos a estar hablando de LLC ok así que lo vamos a dejar con esa nuevamente mi nombre es Christian estamos aquí a la disposición de ustedes nada gracias por tomar su tiempo y espero que le haya sacado provecho así que te vi